Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán, entre otros temas vamos a hablar de esto. Un mega operativo policial, allanamientos buscando prófugos de homicidios y motos robadas. El juzgado de la tercera nominación, a cargo del doctor Francisco Pisa, ordenó, como decíamos, 22 allanamientos, para los cuales fueron desplegados cerca de 300 efectivos policiales. Los operativos se realizaron de manera simultánea en los barrios Ejército Argentino, 11 de Marzo, Victoria y Manantial Sur. Y además, hoy es jueves, así que nos vamos a distender, porque es jueves de estreno y llegan tres películas a las diferentes salas. Las opciones son variadas, una historia religiosa, una comedia y una peli de terror. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Los esperamos. Gracias.